Ahora yo tocaré tu frente con un dedo Lo primero que imagines Lo primero que venga a tu mente Lo primero que recuerdes Me dices que es Uno Profundo De muy profundo Viaja a través del tiempo Y encuentra el origen de esto que hoy te pasa Revisa Ahí donde has Donde tu mente te ha llevado Revisa si es de día Revisa si es de noche Si estás sola Si estás con alguien Y cuéntame ¿Dónde estás ahí? 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 Siéntelo Siéntelo Siente si hay algún aroma específico Siente si está tibio o fresco Y dime ¿Cómo es ahí a donde te ha llevado tu ventanita? Veo mucha luz Para todas las personas es diferente Y está bien Dime Esa luz ¿Tiene movimiento o está quieta? Está quieta Muy bien ¿Es una luz que toleran tus ojos o es incómoda? Es incómoda ¿Te ciega? Ajá Trata de sentir si estás sola en esa luz o hay alguien más Solo siente No veas ¿Va a ser la luz O puede ser la luz ¿äinea O puede ser la luz Gracias. ¿Qué sientes ahí? No veo nada. Trata de sentir tus pies ahí. Y dime si están descalzos o no. Solo siente. No veas. Así como le hacen los cieguitos, igual. Y sienten tan bien que por eso atraviesan toda la ciudad. Recuerda, no analices la información que llegue. Siente y platica. Solo siento esta. Veo la luz. ¿Te gusta esa luz? Si pudieras percibir su energía, ¿sería buena o no? La siento muy pesada. ¿Le quieres preguntar qué es o quién es? La respuesta va a llegar a tu mente como un pensamiento. Pareciera que es tuyo, pero no es así. La comunicación es psíquica. ¿Qué dice? Solo siento tristeza. Amén. Eso está bien. ¿Por qué te va a llevar al origen de esa tristeza? Permítame que te dé. Vamos a ver qué la está originando. ¿Te quieres preguntar nuevamente y me dices qué contestar? ¿Qué? Sin analizar nada que llegue ahí. Algunas veces, alma, así se presentan nuestros difuntos queridos como luz. Algunas veces se presentan seres de luz que no necesariamente son nuestros abuelos difuntos o nuestros padres que murieron. Para todas las personas es diferente. Revise esa luz, ¿qué es o quién es? Y dime. Revisa de dónde viene esa tristeza. ¿Qué es la origina? Voy a contar del 1 al 3. Y tu mente te lleva ahí. No necesitas analizar nada. 1 ¿De dónde viene esa tristeza? 2 3 Ya estás ahí. 2 2 3 3 4 4 5 ¿Y qué está sucediendo ahora? ¿A dónde te ha llevado? ¿A dónde te ha llevado? ¿Qué está pasando ahí en mitad? Cuéntame Estoy en un lugar oscuro Ahora es un lugar oscuro, ya no hay luz Un poco Y ese lugar pareciera que está cerrado o abierto Abierto Trata de revisar si ahí en ese lugar oscuro y abierto Está tibio o frío Trata de sentir Cuando nosotros sentimos o percibimos Llega muchísima más información si solamente nos conformamos con ver Y dime cuál es el Tibiocito está ahí, fresco Revisa Tibio Mira Ahora trata de escuchar en ese lugar oscuro Donde hay poca luz Donde está tibio Trata de escuchar si hay algún sonido ¿Se oye algo? Y tus pies ¿Y tus pies dónde están pisando? ¿Es una superficie blanda o es dura? Es blanda Es blanda ¿Y qué sientes en la planta de tus pies? No toco nada Y esa superficie blanda Es suave, es rugosa ¿Qué aspecto tiene? 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 ¿Quién tenga mejor poder ayudar? Entre menos me diga No tengo forma de ayudar Entonces pláticamente ¿Qué está sucediendo? Esa nada se mueve Esa nada está fría Estás flotando en la nada Estás parada Hay luces No hay Sientes miedo Estás tranquila Toda esa información me la puedes decir. Que siento que estoy flotando. Se me vienen imágenes de rostros, como máscara. Toda esa información es importante y si tú te la guardas yo no puedo ayudar. Revisa si esas máscaras son feas o son bonitas. ¿Qué aspecto tiene? Reyes. ¿Cómo de qué alma? ¿Qué parecen? ¿Qué parecen? Siente que yo estoy ahí contigo energéticamente. Dime esas máscaras, ¿qué parecen? ¿De grandes? ¿De adultos? ¿De monstruos? ¿De fantasmas? ¿De muertos? ¿De brujas? ¿De qué? Ahora permíteme hablar con alguna de ellas. Yo voy a contar del 1 al 3 si le permites que hable a través de tu mente y de tu boca. ¿Está bien? Bien, voy a contar del 1 al 3. Escoge una con la que vamos a hablar. 1, voy a hablar con ella. 2, 3. Cambia. Hermano, ¿y por qué estás acompañando a Alma? Lo primero que llegue a tu mente. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Recuerda que si analizas la información se corta. Pregúntale tú, ¿quién eres? ¿Por qué estás aquí? Recuerda Alma que nada ni nadie puede estar a menos de que tú lo permitas. Ahorita los podemos correr a todos feo o ayudarles a trascender a la luz. Mejor vamos a hacer los segundos, vamos a ser amables. Pero no pueden estar a menos de que tú digas que sí. Ahora pregúntale a uno de ellos qué está haciendo ahí, qué quiere. Y siente mi fuerza. Y siente tu valentía. La comunicación es psíquica a través de tu mente, a través de pensamientos. Siente mucho calor. ¿En qué parte? ¿En todo? ¿En todo el cuerpo? Bien. ¿Y a quién de esas máscaras le quieres preguntar qué es o quién es? ¿Lo estás haciendo? Porque como no me dices, yo no sé qué pasa ahí. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? Que no me dicen nada. ¿Ninguna? Bueno, entonces diles que se tienen que retirar. Si no quieren hablar con nosotros, entonces ordenales que se vayan. Que no pueden estar aquí contigo, que se retiren. Nosotros quisimos ser amables, pero las mujeres no quieren ser ayudados, entonces está bien. Y ordenales de manera seria y fuerte, porque no es de que si quieren. Y cuéntame qué sucede cuando haces eso. ¿Qué pasa ahí? ¿Sientes tu fuerza al mal? Eso, bien hecho. Nada ni nadie puede acercarse a ti a menos que tú digas sí. Nada ni nadie. Eso se llama utilizar el libre albedrío. Mira qué está sucediendo ahora. Se lo siento mucho calor. Revisen qué parte está el calor. A veces son energías que se quieren comunicar. Está en tus pies, en tu estómago, en la cabeza, en las manos. Revisen qué parte. ¿Ya lo tienes claro? Revisa en qué parte está y dime. Te estoy poniendo una lucecita del universo en tu cabeza. Así te es más fácil identificar. Como ese calor está allí y no es tuyo, pregúntale qué hace allí. ¿Qué te vino a mostrar? Por algo se está haciendo presente. Pregúntale si es como si hablaras con una persona. Y la respuesta llega a tu mente. No la vas a escuchar como a mí me escuchas. Lo primero que llegó es que fue. No. Te lo sé. Gracias. ¿Y qué sucede? Siento... Siento amor en mi corazón. Mira qué bonito. Pregúntale a ese calor que está llegando ahí si es el abuelo. ¿Es el abuelo Lucas? Pregúntale. La respuesta llega natural. Si la analiza se va a ir. Se lo siento en mi pecho mucho calor. ¿Y cuando le preguntas qué pasa? También. Entonces disfruta de ese bienestar. ¿Te gusta sentir eso ahí? ¿Es agradable? ¿Te gusta el mal? Un poco. ¿Cómo? Un poco. ¿Por qué un poco? No sé, tengo miedo. ¿Por qué? Así es bonito. Revisa de dónde viene tanto miedo. Habba. En ally se vamos a exactamente lo que está volviendo. Papá. No sé. La respuesta. Esa. Con el traje. E la respuesta. pasado todo me da vueltas muy bien ahí es donde queríamos llegar justamente así es cuando la mente empieza a buscar en los archivos ahora solo fluye suéltate para algunas personas van muy rápido y otras van lento y poco a poco se empieza a definir y a clarificar poco a poco porque ahora todos esos archivos y esa información está disponible para ti ahora eres capaz de recordarlo todo solo fluye y encuentra el origen de los miedos tu mente te lleva confía y veme platicando lo que sucede en el transcurso no te guardes información porque si no entonces no me das forma de ayudar todo me da vueltas para allá y para acá por donde vas pasando tiene forma es como un espacio abierto con luz o no en ratos muy bien sientes que vas caminando o flotando flotando tu cuerpo es pesado o ligero ahí en ese lugar pareciera que no tienes cuerpo ahora empieza a revisar si llega alguna emoción algún sentimiento no te vergüenza no te busco si lo hay que hacer no te busco nada Aplausos. Tu mente te va a llevar. Viene diciendo que te muestra. Es que solo me siento en el espacio. Pareciera que ves los planetas desde lejos. Ajá. ¿Qué más se ve ahí? Oscuro. ¿Qué más aparte de lo oscuro? Oscuro. Rocas. Rocas. ¿Esas rocas están puntiagudas o no? Algunas. Bien. ¿Son como montañas o están al ras del suelo? Están al ras. Bien. ¿Y tú lo estás viendo desde arriba o abajo? Desde arriba. Bien. ¿Y en ese lugar no hay casas cercanas? No. Ahora que estás arriba te es más fácil revisar todo lo que hay ahí abajo. ¿Qué más hay ahí? ¿Hay algo ahí que te genere tristeza, Almita? Miedo. ¿Por qué miedo, Revisa? Pero como todo plateado. Como todo plateado. ¿Pareciera otro planeta? Oscuro. ¿Y estar ahí no te gustó? No. Todos, Alma, venimos de diferentes planetas. Todos. Pudiera ser que tú estés en otro planeta. No hay de qué temer ni de qué preocuparse. Porque además estás ahí a nivel energético. Tu cuerpo está acá protegido. Ahora revisa por qué tu mente te lleva a ese planeta. Si es que fuera un planeta. Algo te quiero enseñar. Veo como personas trabajando. Personas trabajando. Bien. Como máscaras no son humanos. ¿No son humanos? Ajá. ¿Cómo es su ropa? ¿Tienen ropa? Parece que están esclavos o lo hacen por gusto. Me refiero a si lo hacen porque así debe... Porque están trabajando bien. Es normal para ellos. Es normal. Pero realmente no tiene nada de normal. Ajá. ¿Y por qué usan esas máscaras? Así se visten. ¿Tienen ropa? Ajá. Yo los veo con... Todos de plateado. Todos de plateado. Pareciera que ese es su cuerpo. Ajá. Muy bien. Son flacos, altos, chaparros. Flacos, altos. Muy altos. Algunas veces las personas me han dicho que miden como más de tres metros. ¿Qué pareciera que esas personas miden? Son altos. Ajá. ¿Lo doble de tu tamaño o más o menos? Un poco más. Un poco más. Bien. ¿Se distinguen sus sexos? Me refiero a si hay femenino o masculino. ¿Todos son iguales? Ajá. ¿Y cómo trabajan? ¿Hay entre las piedras? Ajá. ¿Qué hacen? Sí. ¿Cómo trabajan? ¿Utilizan una herramienta? Sí. ¿Y esas herramientas las conocemos aquí en la Tierra? Ajá. ¿Qué tipo de herramienta es? Son carretas. Carretas. ¿Suben algo a las carretas? Piedras. Ajá. Esas piedras, ¿qué características tienen? Son montones de piedras. ¿Y para qué ocupan tanta piedra? ¿Las llevan a la oscuridad? No sé. ¿De todos esos... ¿Se les puede llamar personas o no? ¿Seres? Son como personas. Ajá. De todos esos, ¿quién crees que seas tú? No sé. Tengo frío. Ajá. Tengo miedo. Allá arriba estás flotando. No pueden ver que ni hacer que nada. Dime, ¿cómo sientes que se llama ese lugar? ¿Qué nombre tiene? Lo primero que llega a tu mente es hoy, sin analizar nada. ¿Te quieres acercar a una de esas personas y preguntarle por qué estás ahí? Todo eso se trabaja, ¿no? Ajá. ¿A quién te has acercado para preguntarle? Recuerda que lo puedes hacer a través de la mente. Ajá. La otra persona. ¿Cómo? Las perdotas van en carretilla o vamos, no sé. Ok. Ahí. ¿Para quién trabajan ustedes? ¿Para quién trabajan ustedes? ¿Dónde hay fuego, creo? Ajá. Está muy caliente. Está muy caliente, hay fuego. Aparentemente se llama la luna. Bien. ¿Y ustedes ahí son felices o no? No. No. Es normal. Es normal. O sea, viven tranquilos. Ajá. Solamente trabajan ustedes. Ajá. Bien. ¿Y tú cómo sientes que te llamas a él? Ajá. 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 ¿Qué nombre lleva a tu mente? Mába. Mába. ¿Y sientes que eres hombre o mujer? O femenino o masculino. O ustedes no tienen ahí. No tenemos sexo. Muy bien. ¿Tienes hermanos, familia? Ajá. ¿Y de dónde vienen? ¿De dónde nacen ustedes? ¿Qué nombre lleva a tu mente? ¿Qué nombre lleva a tu mente? Ahí nacimos. Mába, ¿ustedes se enferman ahí? ¿En ese planeta? ¿Y por qué usan máscaras? Máscaras. Así lo hacemos. Ajá. ¿Y ustedes de qué se alimentan ahí? ¿De nada? ¿Y para qué utilizan esas rocas? ¿Y para qué utilizan esas rocas? ¿Las echan al fuego? Sí. ¿Para qué eso? No sé. Cada vez que nos acercamos nos da mucho calor. Mába, ¿ustedes tienen alguien que los mande? ¿Y ese líder, cómo se llama? Mába, ¿ustedes tienen alguien que los mande? Mába, ¿ustedes tienen alguien que los mande? Mába, ¿qué es lo que usan? Mába, ¿qué es lo que usan? ¿Qué es lo que usan? ¿Qué es lo que usan? No sé. ¿Los obliga o ustedes lo hacen por su propia voluntad? Lo hacemos por nuestra voluntad. Muy bien. Mába, ¿y tú cómo puedes ayudar hoy a Alma? Ella tiene muchos miedos, algunos complejos, inseguridades. ¿Puedes ayudarla desde ese planeta? No sé. Pregúntale a tu líder si es posible. Que nadie puede hablar. Pero lo puedes hacer a través de la mente. Porque deben de tener alguna forma de comunicación, ¿cierto? Sí. Bien. Entonces, Mába, por favor, pregúntale a tu líder si puede ayudar hoy a Alma. Tiene que sí, por favor, él puede quitar el bloqueo que ella tiene actualmente. ¿Lo puede hacer? Sí. Excelente. Excelente. Entonces, por favor, pide que lo haga. Alma, ¿quieres que él te desbloquee? Para que estés mejor contigo misma, con tus hijos, con tu familia. Si tú lo autorizas, lo puede hacer. Si no, no. Y al fin y al cabo, al parecer, ese es tu planeta. Ay, tengo mucho calor. ¿Quieres que él desbloquee? Mira, entonces, autorízale y dile que quieres que te desbloquee. Ese calor que estás sintiendo es parte del proceso. En un ratito más se te va a quitar. Y dime cómo te desbloquea, ¿qué hace? Tengo miedo. ¿Qué da miedo? ¿Que te desbloquee? Siente que yo estoy allí contigo. Mi energía. Mucho calor. Acercarme. Solo acércate a todo lo que te sea cómodo. ¿Cómo te desbloquea? Dime. ¿Qué? Dime. Dime. ¿Qué? Dime. 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 Tengo que pasar todo el calor Hazlo ¿Qué representa el calor? ¿Un obstáculo o algo así? ¿Quieres hacerlo conmigo? Yo te acompaño Yo estoy ahí contigo Siente mi energía ¿Lo quieres hacer? Bien, entonces atrevámonos Vamos juntas Mi energía está contigo Somos energía tú y yo Ahora hazlo Eso lo mando, es rápido Prácticamente todos los detalles de lo que está sucediendo Solo tengo que terminar de pasar Hazlo rápido Entre más rápido mejor Lo estamos haciendo juntas Puedes correr para que no sea tan lento Recuerda Recuerda, pon en tu mente y en tu corazón Quiero desbloquearme energéticamente Todo es para mi beneficio y mi bienestar Todo es para mi beneficio y mi bienestar Es que está muy grande Pero lo estás logrando, ¿cierto? Conforme vas pasando te empiezas a sentir mejor Eso, excelente Continúa Paso firme Es como un túnel En el fuego, no sé Un calor Pero lo estás haciendo bien, ¿cierto? Recuerda en tu mente Quiero desbloquearme solo si es para mi beneficio y mi bienestar Quiero desbloquearme energéticamente solo si es para mi beneficio y mi bienestar Esas palabras llévalas en tu mente y en tu corazón Esas son las que te protegen Las que te cubren Las que te acompañan Nada, ni nada, ni nadie puede hacerte daño o lastimarte Pon esas palabras en tu mente y en tu corazón Quiero desbloquearme energéticamente solo si es para mi beneficio y mi bienestar En amor y por amor Estás terminando Excelente Mucho mejor Bien Ahora que has terminado de pasar, ¿qué sucede ahí? ¿Qué te dicen? Me siento sola Estar sola ahí está bien ¿Te gusta o no? Háblale a tu maestro Mentalmente llámalo Todos tenemos un guía, un maestro Bueno, no uno, varios Mentalmente llámalo Maestro, requiero de tu asistencia Enséñame el camino Y permite que Erick me acompañe Miren, ya está ahí Para todas los maestro Para todas las personas Los maestros tienen aspectos diferentes Para todas ¿Qué aspecto tiene tu maestro alma? Alto Es alto Tiene una tónica dorada Una tónica dorada, bien Me tiene de la mano Y me tiene de la mano Y tú ¿Te ves muy diferente a él? Ajá ¿Cómo? Muy chiquita Muy chiquita Bien El que te tenga de la mano ¿Te da tranquilidad? Revisa Sí ¿Te da seguridad? Maravilloso Entonces ahora sí Pídele que por favor Te llegue al origen de los miedos O a donde debas ir Todo para tu aprendizaje En amor y por amor Y me dices que te va mostrando Estoy sentada en un río Las rocas Estoy sentada en un río Las rocas ¿Y qué te dice tu maestro Tullea? Siento Soy muy chiquita Ajá Como si fueras niña Ni más Más chiquita aún Mira qué bonito Le quieres preguntar a tu maestro Si hoy sanas las inseguridades La baja autoestima Los miedos Hoy se van Sí Excelente Daré las gracias Y hazle saber Sí Sí quiero recordar mi niñez Sí Sí quiero superarme Evolucionarme Ser flexible Y amorosa Para mis hijos Dile todo lo que sí quieres Y dime por favor ¿Qué te dice? Sí Le da risa ¿Y por qué? Siente felicidad Mira qué bonita Mira qué bonita ¿Tú también estás feliz? Sí Sí, perdón No sé Estoy muy chiquita Ajá Y te llama la atención Que te veas tan chiquita Ajá Pregúntale por qué Estás tan chiquita Tengo alas Y tengo alas Mira qué bonito Eso es lo que es alma Realmente Esta que está en el sillón Es un cuerpo Que le sirve De vehículo Pero esta no es alma Alma es esa La que tiene alas ¿Te gusta? Ajá Bueno Ahora que te das cuenta Quién es La verdadera alma Siéntete feliz Te gusta lo que eres Ajá Te das cuenta Significa entonces Que hoy perdonas a mamá Ya que te das cuenta Que esta alma Pues no es la real Perdonas a Rocío Sueltas esas tristezas Esos resentimientos Permite que se los llegue El agua Ahora te das cuenta De dónde vienen Tus recuerdos del agua Los sueños Es esa agua La que soñabas Ese río Ajá Mira qué bonito Esa es tu casa Sí Ajá Llénate de alegría Siento libre Ajá Esa si eres tú No basta que está acá De hecho estoy muy bien con Con mi ángel No sé quién sea Ajá ¿Me quieres preguntar ¿Para qué veniste Esta enfermación? ¿Me quieres preguntar ¿Para qué viene? ¿Qué viene a aprender A esta tierra? El planeta Tierra A ese plano ¿Para qué escogiste Venir? Para ayudar ¿A quiénes? ¿O a qué? ¿A quién? Me siento tan libre Disfruta eso Disfruta eso Disfruta Me siento volando Me siento Disfruta eso Vuela Todo lo que quieras Recorre todo ese lugar Alrededor de él Muy feliz Sí Claro Por supuesto Toma Nada más le da risa Toma toda esa felicidad Envuélvete en ella Él está muy contento De que eres recordado Sí Pues claro Te das cuenta ¿Hay más como tú ahí? Lo siento Sientes que hay más como tú Sí ¿Ese lugar tiene un nombre? No sé Solo me siento Que estoy en el bosque Veo El bosque El río Las piedras Yo volando Le quieres preguntar A tu guía ¿Por qué fuiste Ese planeta A luna? ¿Quiénes serán Esos seres plateados? Gracias Adiós Muchas gracias Adiós ¿Qué explicación te da? Siempre había vivido ahí Siempre había vivido ahí ¿Por qué? Desde chiquita ¿Y por qué ahí? ¿No querían que yo fuera así? ¿Alguien te mandó ahí? ¿O tú sola fuiste? Alguien me llevó ¿Para qué y por qué? Yo no quería que fuera libre Pero ahora lo lograste, ¿cierto? Ajá Bien Ahora que ya lo lograste Eso es lo único que le importa ¿Le quieres preguntar a tu guía Si tiene algún mensaje para Arturo? ¿Quieres repetir en voz alta lo que te diga para él? Que tiene que escapar Que se tiene que liberar Que me vea a mí ¿Qué quiere decir cuando dice que te ve a ti? Lo libre La libertad Ok ¿Cómo ando para allá y para acá entre El bosque En lo alto, en lo bajo? Ajá Es maravilloso, ¿cierto? Ajá Bien Le quieres preguntar a tu guía Si tiene Algún mensaje Para mí O para mi amigo Bernardo Se queda callado Muy bien Está bien Dile entonces Que si ya estás lista Para regresar Me dice que disfrute Bien Entonces sí, disfruta bien Date permiso Llena cada parte del cuerpo de alma Esa sensación tan bonita que tiene Esa sensación No me quiero ir ¿Cómo? No me quiero ir No, no te vayas Disfruta eso Y cerciórate de que el cuerpo de alma Este recibiendo todo ese bienestar Asegúrate Y mientras tú lo disfrutas mucho allá Ella Alma El cuerpo de alma Recibe ese bienestar Esa salud Esa libertad No te vayas Cuando me visitas Y cuando nos quita una mensaje De Dios Los no sepan No te vayas Y cuando nos quita una mensaje Y cuando nos quita una mensaje De glória Esa salud No te vayas De que no Le doy ¿Dónde? No te vayas ¿Cuándo? No te vayas Ahı Me encanta Disfruta eso Con él Entre más disfrutes eso Mejor el bienestar Y mira que tanto haces ahí ¿Vuelas mucho? ¿Y qué más? Solo eso ¿Por qué te llevaron a Luna? A ese lugar tan raro Tan feo Porque si estaba feo ¿no? ¿Por qué te llevaron a mí? ¿Quién fue? Ellos mismos ¿Y por qué? ¿Te robaron? Tú tienes capacidades especiales ahí Porque por algo te robaron Lo que los humanos le llamamos Poderes o dones ¿Tú tienes eso ahí en ese lugar? ¿Dónde es más volando? Sí ¿Y cuáles son esos poderes A los que los humanos le llamamos así? Siempre veo desde arriba todo Revisa por qué en las fotos de Alma Salen esas cosas extrañas Como figuras Como luces Como humanos ¿Qué es todo eso que salía ahí en sus fotos? Son ellos mismos ¿Quién es ellos? No querían que me fuera ¿Los de Luna? ¿Los seres de Luna? Y ahora que ya te fuiste Ahora que ya te saliste ¿Qué va a pasar con ellos? Con los seres plateados Se quedan tristes ¿Tú qué les dabas? Energía ¿O qué obtenían tu energía? ¿Y qué hacían con esa energía? Trabajaban Trabajábamos todos ¿Para qué trabajan tanto? Para poder salir de la luz Para poder salir Para que no se acabe Ese túnel de luz De calor Para poder salir ¿Por ahí salen? Y ya están saliendo muchos ¿Y ahora que tú no estés ahí ¿Ya no van a poder hacerlo? ¿O sí? No sé Ellos siguen trabajando Para que no se apague Para poder salir Para que no se apague Vea ¿Y tú cómo eres ahí? ¿Qué aspecto tienes? También trabajo ¿Qué haces? Todos trabajamos Con carretillas Con piedras Y ahora que saliste Por ese túnel caliente A ese bosque tan bonito Donde tienes alas ¿Cuál es tu aspecto? Aparte de las alas Estoy muy chiquita ¿Del tamaño de qué? De una mariposa De una mariposa Muy bien ¿Y tu cuerpo cómo es? Humano Pero chiquito Soy muy feliz aquí Eres muy feliz Mira qué bonito Lo lograste, ¿cierto? Sí ¿Y niña allí cómo te llamas? No sé Pregúntele tu día Soy nueva Me siento nueva No tengo nombre ¿Tú te quieres poner un nombre ahí? Sí ¿Y qué nombre te quieres poner? Sí No me concentra Pregúntale a tú Guía Si él te quiere poner un nombre No le doy importancia Es que no tiene importancia Tener un nombre No Yo sé Eso queda claro Yo sé Estoy muy feliz Por supuesto Es que allí no tiene un nombre Nada más que nosotros Los humanos Le queremos poner un nombre A todo A los peluches A las plantas A los animales A los juguetes A todos Bueno, hasta los carros Les pone unos nombres Disfruta todo eso allí Y pregúntale a tu guía Cuando estés lista para regresar ¿Y qué hace? ¿Y me observa? Estoy loca de la felicidad A nada le doy importancia Me siento tan libre Es bonito Es bonito ¿Verdad que sí? Sí Disfruta eso Vale Ríete todo lo que quieras Porque te detienes Así Arturo va a aprender Me muevo tan rápido Yendo para allá Yendo para allá Y para acá ¿Y estás feliz de hacer eso? Muy feliz Bien Ahora Llénate de toda esta felicidad Esa alegría Y mientras tú estás ahí Bien feliz Yo voy a empezar a contar Del 1 al 5 Le vamos a pedir A ese pequeño ser que eres Que le mande muchas bendiciones Y energía positiva A los hijos de alma Y le vamos a pedir Que le mande mucha energía positiva Y mucho amor A toda su familia A su compañero A sus hermanos A sus padres A todo el mundo ahí Al abuelo A los abuelos Pídele a ese pequeño ser Tan chiquito Que le mande chispitas de amor De luz, de bendición ¿Cómo lo hace el mal? Jugando Volando Porque no para de volar Mándale muchas bendiciones A tus hijos Muchas bendiciones Pídele que le mande mucho amor A ese niño rebelde a Eric A Yoselina A todos A toda la familia Y ahora yo voy a empezar A contar del 1 al 5 Con cada número Ya regresando Dueña de tu mente Y de tu cuerpo Sabiendo Que ya estás en casa Que ahora sí eres libre En total bienestar Lejos de los miedos De la tristeza De la inseguridad Le damos las gracias A tu maestro A tu guía Y yo empezaré a contar Para que vayas regresando Poco a poco Hay algo más Que te quiera decir Tu mía Tu maestro Solamente me está abrazando Me está llenando de amor De felicidad Mira que bonita Pero yo no me quiero ir Ahí te vas a quedar No necesitas Para que solamente Regresa Alma En esta encarnación Tu puedes seguir ahí Y desde allá Mandarle mucho amor A Alma A su futuro A su porvenir A sus hijos A su familia Dos Seguimos regresando En total bienestar Confortablemente Tres Muy feliz Regresa Alma Feliz Contenta Radiante Libre Seguimos regresando Cuatro En total bienestar Yo me despido también De ese pequeño ser Feliz Y juguetón Sigue tu proceso Allá La paz de mi Gracias Seguimos regresando Pídele a tu guía Que por favor Alíne los chakras De Alma Subenergía Que la armonice Para que regrese A este plano A esta dimensión En armonía ¿Cómo lo hace Alma? Con amor Maravilloso Maravilloso Significa que ya estás Lista entonces Sí Bien Entonces Después de hacer Varias respiraciones Profundas Saldrás de ese estado En el que te encuentras Cinco Despierta ¿Por favor? Sí ¿Por favor? El trabajo Salud No 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 ¿Cómo se puede resumir, no? ¿Qué es lo que les deseamos? ¿No es tan difícil? ¿Qué es lo que se puede resumir? ¿Qué es lo que se puede resumir, no? ¿Qué es lo que se puede resumir? ¿Te das cuenta? Ahora sí ya eres libre, ya saliste de ese lugar donde estabas como esclavizada trabajando, ¿no? Ahora tenemos que aplicarlo a la vida diaria, a tu vida diaria, de mamá, de compañera, de hija, de mamá, de todo. ¿Y usted le quiere dar un abrazo? ¿Dónde le pasa? Siéntese allí, dale un abrazo grande. Está feliz de lo que vivió hoy el mar. ¿Qué es lo que se puede resumir? ¿Qué es lo que se puede resumir? ¿Qué es lo que se puede resumir? Gracias por ver el video.